En vivo, desde la Alcaldía Cuauhtémoc, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis niños y mis niñas, bienvenidos a Tenebroso! ¡Ay! Estamos acompañados, ni más ni menos, que por Pepe Fox y sus Lilis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué tiempos! ¡Nos están tocando vivir! De pronto, de pronto dices, ¡guau! Como si anduvieras drogado, güey, o como si anduvieras borracho, como si anduvieras hasta la madre. Y así va todos los días, todos los días. Porque lo que antes, empezando el sexenio, era como chistoso. ¡Ay, mira nada más qué pinches burradas se les ocurre! ¡Ay, mira qué pendejadas dijeron! ¡De pronto empieza a volverse en serio! O sea, está bien que diga, ¡ay, ya viste qué estupidez dijo! ¡No, no, 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 no! Ya, las burradas, las pendejadas y las estupideces se están volviendo ya como materia de todos los días, como filosofía política, como discurso de gobierno, como proyecto de Estado. Bueno, entonces dices, bueno, ¿qué, me pongo igual o sigo en la necia de conservar más o menos algo de la pinche cordura? Ve nada más los tiempos. Resulta que el contralor del gobierno de la Ciudad de México, el que se encuentra aquellos panfletos en la delegación Cuauhtémoc, propaganda contra Claudia Sheinbaum, resulta que ese señor contralor era el mismo representante de víctimas del colegio Repsamen que responsabilizaba a Claudia Sheinbaum de la tragedia que pasó ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es 40 pesos, güey? ¿Cuál es la cuenta, no? Resulta que el señor Báez, que supuestamente fue víctima del plagio de la tesis por parte de la señora Yasmín, pues ya pasaron unos días y resulta que ya cambió la historia, ahora fue él el que copió a la señora Yasmín. Dices, ¿cómo, cómo le hizo para copiar un trabajo que todavía no salía? Pero él ya confesó, él confesó que el que copió partes de la tesis de la señora Yasmín fue él y no al revés, o sea, estamos en un tiempo que ya este señor Báez está a punto de confesar que él mató a Colosio, que él mató a John Lennon, o sea, ya estamos en otra, en otra dimensión, oh, nos quieren llevar a esa dimensión del no mames y vivir, como dijimos la vez pasada, en el Mamada Fest todos los putos días, ¿no? Pero como en todos los circos, en todos los circos hay tres pistas, mis chamacos, y aquí no es la excepción. Vamos con la primera pista, pista número uno. Mis niños entamalados, hace tan solo unos días el Rucailín de Palacio Nacional anunció orgulloso que nomás este año su gobierno repartirá 112 mil millones de pesos en programas sociales, 18 mil millones más de lo que repartió el año pasado, cantidad que se vuelve aún más aparatosa si le sumamos los 600 mil millones que prometió el Rucailo que el Banco del Bienestar repartirá a partir de julio, aumento que ya sabemos no se debe a su chingado humanismo, sino a su estrategia que en su borrachera de poder absoluto, él mismo presumió al decir que reparte limosnas entre los que menos tienen, porque llegado el momento ellos sí defenderán su mentada transformación. ¡Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto! Ha repetido una y otra vez Andrés en sus mañaneras y tan sabe que el pueblo no es tonto, que ante la cantidad de decisiones mediocres y soberbias que ha tomado para asegurarse que quede sumido en la jodidez, tiene que lubricarlo mes a mes con los recursos suficientes para apenas sobrevivir, pero insuficientes para que comiencen a ser conciencia, conciencia de que todas las decisiones que Andrés ha tomado son en perjuicio del pueblo mismo, de ese pueblo bueno. ¡Oh! A ver, ¿a quién afecta más que le haya dado en la madre al sistema de salud pública? ¿Eh? ¿Al que puede pagar médicos privados? ¿O al que tiene que acudir al IMSS o al Issste a mendigar una cita que seguramente le darán a mediados del próximo año? Lo mismo pasó con la educación, con la seguridad, con la economía, con el turismo y con cualquier otra área que sus manitas de estómago han podido alcanzar para perpetuar la pobreza del país. ¿Qué le permite seguir comprando las conciencias de los necesitados a cambio de centavos? 112 mil millones este año y miles de millones más en el 2024 para que el pueblo bueno, ese que tiene arrodillado lamiéndole las manos, vote por la marioneta que les quiera dejar en palacio. ¡Órale! Pista número dos. Chamacos, chilapastrosos, la gobernabilidad. De acuerdo con la OEA, la gobernabilidad es estabilidad institucional y política y efectividad en la toma de decisiones. Básicamente, todo lo que no ocurre en nuestro chingado país. Porque no puedes hablar de gobernabilidad, estabilidad y decir que vamos bien cuando la realidad es otra, en la que la gente bloquea una autopista durante nueve horas y no pasa nada. En la que una mafia de taxistas secuestra el aeropuerto de Cancún, no pasa nada. En la que gran parte de los comerciantes son obligados a pagar derechos de piso, y no pasa nada. Y cuando pasa, avientan al ejército y la Guardia Nacional como aspirina a tratar de sanar una nación invadida por el chingado cáncer. Que las aduanas, manda el ejército. Que el aeropuerto, manda el ejército. Que las medicinas, manda el ejército. Que el tren maya, manda el ejército. Que Claudia no levanta, manden al ejército. Esa es la receta de Andrés, que a su favor siempre advirtió que gobernar no tenía puta ciencia. Porque para tener el país como lo tiene cualquier pendejo. Incluso yo, que soy el más pendejo entre todos los pendejos. Incluso con alguien de mi baja calidad y origen. Funcionaría. Porque con un poder legislativo controlado, con un poder judicial arrinconado, con una universidad nacional asustada, con dinero para comprar las tubas electorales, con gobernadores y opositores que se doblan ante la amenaza de que le saques un expediente, y con el ejército para controlar cualquiera de tus caprichos, cualquiera, desde tener ovidio hasta el dentambar a una señora que deja caer unas aspas de lavadora en las vías del metro. Para gobernar solo tienes que levantarte temprano a decir que todo está a poca madre, regresarte a tu cama antes del mediodía, excepto cuando al señor se le antoja irse a macanear, puta madre. ¡Órale! ¡Pista número tres! ¡Mis chamacos veleidosos! ¡Las corcholatas! A estas alturas del partido podemos afirmar que tanto Claudia como Adán son las copias de Andrés Manuel. Copias piratas de Tianguis, por supuesto, pero copias, al fin. Si el líder desconoce cual Doberman a Cuauhtémoc Cárdenas y lo acusa de conservador por aliarse con la oligarquía, ahí va Claudia como chihuahueño a morderle el pantalón al añejo líder moral de la izquierda mexicana, quien a sus 90 años y con un hijo de rehén, pues por consideraciones políticas, tuvo que calzonear y negar afiliación a cualquier movimiento discordante a la 4T. Y si al tabasqueño le gustan las rifas, ahí va su paisano Adán a proponer que se rifen los asientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ambos eligen enemigos pequeñitos para lucirse ante el patrón al embestirlos, como Adán con Samuel García, con el gobernador, o Claudia con la alcaldesa, ¿cómo se llama? Sandra, Sandra Cuevas, sin más estrategia que pellizcos, coscorrones, patadas y escupitajos, ¿no? Como en la ley de Herodes, todos operan a nivel pinche, a nivel barriguitas y mientras dos de las corcholatas demuestran que pueden ser iguales de tramposos, mentirosos, marrulleras, ladinas, vengativos, autoritarias y perversas, al grado de comprar a quien fuera abogado, como les decía al principio, de las víctimas del colegio Repsamen, con el triste hueso de la pinche Contraloría Capitalina. Por el otro lado, la corcholata Marcelo, gorda, gorda, el Marcelo va en la pendeja, imaginando que si él respeta las reglas del juego, va a quedar como el gran ganador al final y la taparrosca Monreal. ¿Ya viste lo que ofreció Monreal? Ahora que está quedando bien en la 4T, ofrece, si queda como presidente, Monreal ofrece continuidad con cambio. Háganme el reputo, favor. Continuidad, habrá continuidad, pero con cambio. Ya, viste Ricardo, no fumes de esa madre. Ante la cada vez más cercana elección presidencial, las preguntas y respuestas son claras. ¿Estás a Augusto con 137 mil asesinatos? Es Claudia. ¿Estás a Augusto con el despilfarro en obras faraónicas? Es Claudia. ¿Estás a Augusto con un ejército y narcotráfico cada vez más poderosos? Es Claudia. ¿Estás a Augusto con la corrupción a cargo de nuevos y viejos actores y con la continuidad de un sinfín de fallas más? No lo dudes más. Si tú estás a Augusto, entonces es Claudia. ¡Órale! ¡Mis niños! Bienvenidos a esta su bonita sección, los panfletos de la ignominia. Ya vimos lo que pasó en la alcaldía Cuauhtémoc cuando el contralor de la ciudad, acompañado por 300 granaderos, valientemente con tremendos huevos ingresó, detectó, incautó miles de volantes con propaganda en contra de Claudita Sheinbaum. Entre si los panfletos fueron plantados o no, es tiempo de vacunarnos para lo que viene. Y siendo así, el Departamento de Investigación de Ládidos nos presenta las cosas que próximamente podrán encontrar en otras alcaldías, palacios y edificios gubernamentales. Esto, por ejemplo, es la que encontraron en Cuauhtémoc. Dicen plagado de calumnias y mentiras, como lo del colegio Répsamen, como 1.800 incidentes en el metro, ese tipo de mentiras y calumnias. El colapso del tramo elevado del metro, donde fallecieron 26 personas, que ellos dicen que es calumnia. Bueno, en base a esto, por eso hay que adelantarnos, ¿qué se encontraría uno? ¿Qué nos encontraremos en algún futuro cercano? En la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, mira. ¡Ja, ja, ja! AMLO convirtió al país en tragedia. ¿Lo quieres en tu país? Esta historia continuará, claro, lleno de mentiras y calumnias, como que es un sexenio trágico, por ejemplo. Dirán, ¿qué mentira? ¡Oh! Más de 145.000 muertes violentas. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¡Anone! O sea, estas mentiras, ¿verdad? El rey del cash. ¡Ven nomás! ¡Ven nomás! Ni se leyó el pinche libro. ¿Quién leyó el pinche libro? ¡Nadie! Nadie se enteró, nadie. Desabasto de medicinas. ¿Tú crees? ¿Onde? ¿Cuándo? ¡Y Anone! Bueno, ¿qué nos encontraríamos, por ejemplo? ¿Qué panfleto encontraríamos en el gobierno de la Ciudad de México? Mira, por ejemplo. ¡Ah! ¡Ja, ja! Marcelo convirtió a la Ciudad de México en tragedia. ¿Lo quieres en tu ciudad? Igual, como dicen ellos, nos están calumniando, nos están diciendo puras mentiras para manchar nuestros esfuerzos y nuestro amor a la patria y al pueblo. La línea 12 no se olvida. No se olvida el News Divine. No se olvida el linchamiento de Tláhuac. ¿Cuál? ¿Cuál linchamiento? ¡Uno! ¿Cuál línea 12? ¡Una! ¿Se dobló ante Trump? ¡No! ¿Nos doblamos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que ellos están en unidad y en hermandad para poderse defender hasta ante la lluvia de calumnias! ¿Qué panfleto nos podríamos encontrar ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¡Vean! ¡Ja, ja! Adán convirtió al país en tragedia. ¿Lo quieres en tu país? ¡Igual! ¡Así nos encontraríamos en panfleto! ¡Extorsiona a senadores! ¿Cuándo? ¡No! ¡Intimida a ministros! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡No confía! ¡No confía en el pueblo! ¿Lo dijo o no? ¡Es que no confiamos en usted! ¡Y yo no confío en ustedes! ¡Ah! ¡O no! Bueno, eso vendría en el panfleto. ¿Los negocios con Martín López Obrador? ¡No! No, López Obrador, yo ni lo conozco. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Quiere... Él dijo, vamos a destazar al INE. ¿Lo dijo o no? O es una calumnia más, o es una mentira más, es una vileza más, para que todos ellos tengan la oportunidad de arroparse entre ellos. Ya lo dijo Claudia, a cada compañero que se calumnie, ¡vamos a saltar todos en pos de ese compañero! ¡Qué panfleto! Nos encontraríamos, por ejemplo, en el bonito Campeche, ahí, en el Palacio de Gobierno de Campeche. ¡Ah! ¡Mira nada más! Ahí, o sea, Laida jamás se hubiera enterado de esos panfletos. Panfletos donde dirían Monreal convirtió Zacatecas en tragedia. ¿Lo quieres en tu ciudad? ¿Eh? También, van a decir, lleno de calumnias, desfalcó el gobierno de Zacatecas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, es cierto! ¡No, no, no! Desfalcó la delegación Cuauhtémoc. ¡No, no, 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 no! Si se trata de tener el piso parejo, si se trata de estar en concordia y en reconciliación, opositor de día y cómplice de noche. Así es. ¿Qué panfleto nos hubiéramos encontrado o nos podríamos encontrar en el palacio de gobierno de Texcoco? Por ejemplo, en Texcoco. ¡Ah! ¡Delfina! Convirtió Texcoco en tragedia. ¡Delfina! Que dice Andrés, es muy buena, es muy honesta, es muy trabajadora y en una de esas hasta es muy linda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Delfina! ¡Delfina! No pidió el 10% del salario a los trabajadores. ¡Claro que no! Es una mentira. ¿Pudo comprobar 830 millones de la SEP? ¡No! ¡No! Y dice Andrés, no, 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 no es que se los haya chingado. Dice el informe que hay irregularidades. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Por ahí hubiéramos empezado chingada madre. ¡No! 830 millones no es que se los haya chingado. Son irregularidades como las aportaciones. ¿Se acuerdan? ¡No, no, no! ¿Son aportaciones? ¡No, no, 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 no! Bueno, ¿Delfina la quieres en tu ciudad? Otro panfleto. Bueno, claro, fíjate nada más porque la vida es cíclica. ¿Qué panfleto nos volveremos a encontrar en la Secretaría de Gobernación allá en Bucareli? A ver. ¡Claro! ¡Ja, ja! Nadie Chávez, nadie Chupo, nadie Chávez, nadie Chupo. Eso es lo que las mentes perversas del neoliberalismo y de los conservadores están planeando para poder colapsar o hacer temblar a la 4T que no ha hecho otra cosa más que construir una patria llena de pueblo y alegría y vida sin sangre ni muerte. ¡Ja, ja! Bueno, estaremos viendo que otros panfletos de la hipnominia nos encontramos en la viña del Señor. ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, niños, niñas, lamentablemente no les tenemos buenas noticias y eso parece que por lo menos van tres años, ¿no? Es más, Latinus acaba de cumplir tres años. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este... así han sido tres años. No hay buenas noticias. Sí hay mucho de qué hablar y lo hemos hecho aquí cada 15 días, niños y niñas, ¿no? porque hemos visto cómo la destrucción ha sido como el espíritu más vigente de lo que está corriendo del sexenio, la destrucción. Como si estuviéramos, hagan de cuenta, en marihuanados y echando, o sea, bebiendo hasta vomitar negro. De pronto, te das cuenta de que nos quieren vender como la realidad este ánimo de destruir, destruir. Decía Andrés cuando era opositor, decía al diablo sus instituciones y ahora dices, claro, siempre, siempre lo pensó y a lo mejor siempre lo quiso, llegar y destruir las instituciones que nos daban perfil por dentro y ante el mundo y como querer refundar un país que ya existe, un país que respire, un país que respira, que vive, que tiene muchos problemas, pero que tiene un chingo de historia, pero nos encontramos en esas, en la época de destrucción. Y además, no es una cuestión, niños y niñas, que sea nuestro pinche problema, o sea, como, desde luego que es nuestro, pero lo compartimos con la historia universal. todas las calamidades que ha vivido el mundo en la historia se repiten. Cosas que tú dirías, esto ya no va a volver a pasar, o sea, este tipo de calamidad ya no va a volver a pasar porque ya aprendimos, no, ni madre, vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Estamos viviendo un momento donde las malas noticias se están repitiendo y también en nuestro país. Miren ustedes, la democracia no se toca, es un libro, es un manual, diría yo, que hasta, que hasta da miedo ojear porque uno pensaría que hay cosas que no se van a repetir. Por ejemplo, es buena noticia que un gobierno autoritarista, un país que sufre del autoritarismo de pronto se encuentre con la democracia, es una gran noticia. Pero es muy mala que un país en democracia esté en riesgo de volverse tierra autoritaria, eso es muy mala. Estamos viviendo esos tiempos, estamos compartiendo estos tiempos de basofia, niños y niñas. Este libro se llama La democracia no se toca y los invitados son los autores. ¡Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama! ¡Hola, ley! ¡Bienvenido! ¡Bájale! ¡Hola, Ciro! ¡Lorenzo, Ciro! ¡Farsante, guarura! ¡Ja, ja, ja! ¡Así les llaman ahora! ¡La gente que gobierna, así los llama! ¡Como el farsante y el guarura! Estoy espantado, estoy espantado con el libro, La democracia no se toca y les voy a decir por qué estoy espantado. Mi asistente digital, Chachita, por favor, dinos, ya mucha gente lo sabe, quien no lo sabe, entérese, de Lorenzo Córdoba. ¿Qué me puedes decir, Chachita? ¡Plipe! Lorenzo Córdoba Vianelo es un abogado, académico, funcionario, investigador y politólogo mexicano. Fue consejero electoral y actualmente es presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, electo por la Cámara de Diputados para el periodo de nueve años. Muy bien. Ciro Murayama con Y en medio. Ciro Murayama es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, asesor del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP de los Procesos Electorales Federales de 2008-2009 y 2011-2012. Mira, te hicieron un resumen más grande. Como tienes fama de guarura, no la vayas a madrear. Le dijeron, no, alargala, alargala. Bienvenidos. Gracias, un placer. La democracia no se toca. Le decía yo a Ciro ahora que nos saludamos, me da miedo, me da miedo haber pasado, que hayamos pasado como planeta. Cuatro mil años de sociedad organizada, vamos a llamar, y que de pronto tengamos que vernos en riesgo y en peligro y tener que volver a recordar el ABC de lo que significa la democracia. me asusta. Me asusta porque así como el nazismo o como el estalinismo o como todos esos ismos que tú dirías no va a volver a pasar porque ya lo sufrimos, ya se murió un chingo de gente, ya lo pagó un chingo de raza, ya no va a volver a suceder porque tanta infamia no puede volver a pasar y vuelve a pasar. Pues en esas andamos, en el mundo. ¿Por eso decidieron hacer esta forma de manual? Sí, broso, la verdad lo que nos está pasando en nuestro país no es un fenómeno aislado. No. Creo que la democracia en el mundo hoy no está viviendo un buen momento. Hace 20 años prácticamente todo el mundo celebraba que los autoritarismos habían caído, que los totalitarismos se habían acabado y que en todo el mundo nos adentrábamos en una etapa larga de democracia. Pues 20 años después estamos viendo cómo las democracias incluso en países que la vieron nacer hace cientos de años como Estados Unidos pues el régimen democrático que ellos tienen está enfrentando estos nuevos desafíos que son bien distintos a los que nos ocurrían hace 30, 40, 50 años. Entonces, te acordarás las democracias enfrentaban el riesgo de regresiones autoritarias por ejemplo golpes militares, golpes autocráticos. Hoy la gran paradoja es que las democracias están enfrentando y tienes razón no es nuevo en la historia. Están enfrentando un enemigo que nace desde adentro y la gran paradoja es que quienes se han beneficiado de la existencia de la democracia quienes han llegado al poder por la vía de la democracia son hoy sus principales socavadores. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, ejemplos en Europa como Polonia, Hungría o en Asia, Turquía son realidades que nos evidencian cómo la democracia es más frágil de lo que queremos si no la cuidamos. En lo más local que finalmente acaba siendo universal por lo mismo tú decías de hace 20 años cómo nos alegraba la posibilidad de la democracia de esta forma superior de la civilización. Pero hace 20 años, Ciro, junto con ustedes y junto con nosotros, había un grupo de personas que también festinaba la posibilidad y ese grupo hoy quiere matar esa alegría que festejó. El mismo grupo, el mismo grupo que aventaba posibilidades en el Congreso y en las calles de que esto cambiara, de que esto mejorara, de que esto se vigilara y evaluara. Esas mismas personas hoy son gobierno, son gobierno y ya no les alegra esa posibilidad, les alegra la posibilidad contraria, la de enterrar aquella posibilidad. Lo curioso, lo paradójico, es que las reglas que se exigían desde la oposición y que les dieron la posibilidad que es intrínseca a la vida democrática, que es que las minorías se vuelvan mayorías y que nada es para siempre, ningún gobierno ni ningún partido están condenados a estar siempre en la oposición ni siempre en el gobierno, porque eso depende de la voluntad de la gente que puede votar en secreto y libertad. Eso es lo que construimos. En México, a diferencia, no sé, de la dictadura española que implicó para dejarla atrás construir una nueva constitución, lo que tuvimos que hacer es acercar la realidad a lo que decía la constitución, porque la constitución desde 1917 decía que había división de poderes, que había independencia entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que había federalismo, etcétera, etcétera, pero por nuestra particular historia de un partido hegemónico que tenía copadas las cámaras, que tenía todas las gubernaturas, en fin, pues no existían esos contrapesos. ¿Cómo los activamos? Pues a través del voto libre de elecciones que permitieran la expresión de una sociedad muy plural, como es la que habitamos, y eso, pues, produjo las alternancias que se siguen sucediendo. Oye, en los años que nos ha tocado como INE organizar elecciones, van 56 elecciones de gubernatura, ya prácticamente le dimos dos vueltas al país en renovación pacífica. Oye, en siete de cada diez ganan las oposiciones. Morena ha obtenido 22 gubernaturas, tiene la mayoría simple en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, tiene la presidencia y dicen, es que hay fraude, caray, están incluso atentando contra la legitimidad de sus triunfos y con esa mentira se pretende socavar el sistema que les llevó al poder en una suerte de ayudamos, exigimos que hubiera una escalera para subir al poder. Subimos y ya que llegamos allá arriba, la dinamitamos y nadie más. Claro, pero es... romper el acuerdo político-democrático fundamental que está en la Constitución además. Pero son las historias que se repiten. O sea, ese grupo del que estábamos hablando hace 20, 30 años estaba queriendo la igualdad, ecualizar las posibilidades de llegar. Pero una vez que llegas, la tentación maldita, como si fuera una maldición, la tentación de decir, ¿y ya para qué suben otros, güey, si ya estamos acá? El poder es canijo. Es más que canijo, es cabrón. Bueno. Porque no solamente es el entorno. Eso lo dijiste tú, yo dije canijo. Bueno, también, me parece. Bueno, podrías decir que está re cabrón el poder, ¿no? Es re cabrón. O sea, llega a ese punto, fíjate, y además lo se plantea en muchas partes aquí del libro de la democracia no se toca. Cuando surgen los reyes de Inglaterra, cuando los caciques se están matando, los señores de las tierras que poseen absolutamente todo, pues se empiezan a agarrar ojeriza, como pasó con los caciques en México antes de que surgiera el PRI. O sea, se están matando todos por la tierra, se están matando todos por las posibilidades de ganar más, ¿por qué no nos organizamos en un lugar donde convivamos juntos? Pero esa es la gran apuesta de la democracia. Tú lo decías, la democracia es la gran conquista, la gran invención de la civilización para establecer reglas para competir por el poder sin morir en el intento, sin matarse en el camino. Porque lo que la democracia supone es precisamente permitir la convivencia de la pluralidad de manera pacífica. Y eso es algo que no se valora. Este periodo del que hablaba Ciro, en estos nueve años desde que el IFE se convirtió en INE, ha habido 330 elecciones que hemos organizado para renovar todos los cargos públicos que te imagines. Municipios, gubernaturas, congresos locales, congreso federal, la presidencia de la República. En ninguna de esas elecciones ha habido un conflicto postelectoral. Es decir, estamos ante el periodo producto de esa historia, porque eso no se construyó en un día, del periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia como país. La democracia es algo muy reciente en México. O sea, tenemos 200 años de vida independiente y llevamos 30 años en el mejor de los casos, 25 si quieres, de ser plenamente democrático. Y la gran paradoja que tenemos es que estamos acostumbrándonos en vivir en democracia. Todo mundo lucra y los que más se han beneficiado son los que hoy nos gobiernan y quieren dinamitar la democracia. Sí. Esa es la gran paradoja en la que estamos y lo que el libro pretende es alertar sobre los riesgos y sobre todo, explicando lo que la democracia significa y alertando sobre lo que podría ocurrir si la perdemos, pues convertirse en un manual para entender, pero sobre todo para defender la democracia, porque quien defiende la democracia es la sociedad. Es un manual muy doloroso. Sí. Muy doloroso porque no estamos hablando aquí de posibilidades que puedan acabar en tristeza. No, aquí estamos hablando de un escenario que nos puede llevar a la tragedia. No duda. O sea, cuando tú ya empiezas a barajar conscientemente cartas tan peligrosas como la tragedia, la muerte, el enfrentamiento, de entrada estás mal, cabrón. De entrada estás mal. Andrés está mal. Está mal. Y yo sé que está mal. Está muy mal. Como nunca ha estado. Peor que nunca. Está mal. Cuando tienes esta... Porque no estás hablando aquí de un pueblito, este... Un pueblito bicolor, este... Un pueblito de cuento. No, estás hablando de un país muy cabrón con una historia que late todos los días de una manera infartante. Y de pronto tenerla, jugarla posibilidad de que la democracia se pierde en el país después de lo que este país ha vivido, es echar un cerillo en una pólvora que ni siquiera te imaginas. O sea, sí podemos llegar, Ciro, a esos escenarios donde veo calle, donde veo fuego, donde veo lo peor. Pero son escenarios que no está construyendo un grupo que está contra la legalidad, contra el Estado. No, no es un grupo... Es desde la cabeza del Estado que se está echando a andar. Nosotros escribimos el libro preocupados por la ola autoritaria que está recorriendo al mundo y de la cual no estamos a salvo, es decir, a nuestras playas está llegando el tsunami autoritario, pero no estaba redactado el plan B que es inminente que se pueda aprobar en el Senado. ¿Y qué dice ese plan B? Destruye la estructura del INE en todo el país, esas 300 juntas distritales que son equipos de cinco funcionarios que lograron su cargo no por conocidos y palancas sino por concursos públicos, por sus conocimientos que son evaluados todos los años, capacitados y que llueva, tren o relampague, ponen casillas incluso en las zonas donde nadie más del Estado mexicano puede entrar. Ahí está Sinaloa, ahí está la montaña de Guerrero, en todos los lugares la gente tiene su casilla para votar. La destrucción de estos equipos abre la puerta a que ni siquiera se instalen las casillas. ¿Ustedes podrán corroborarlo o no? Hay mucha gente que nos ve que nada más conoce el plan B por una mala referencia o porque está en las redes o porque de pronto pues tienen la preocupación de ver qué está pasando. Pero hay quienes sí leen el plan B y el plan B ustedes saben más de eso. Los diputados que lo votaron entiendo que no porque lo recibieron y lo votaron en menos de tres horas. A eso voy porque el plan B y ustedes saben del tema mejor que cualquiera de nosotros aquí el plan B es una mamada. O sea, ya sé qué tú vas a decir. Digamos que es bastante regresivo. Está bien, está bien, está bien. Pero, o sea, lo digo a propósito. O sea, las ganas de destruir con rencor, con dolo, con resentimiento personal, esa es una mamada. O sea, nadie conociendo cómo funciona el Estado o cuáles son las funciones del Estado o la historia que nos va recorriendo y nos va dando de cachetadas todos los días. Te puedes poner a jugar valévolamente con ese material. Sobre todo porque si miramos hacia atrás, creo que ese es parte del propósito del libro. Es decir, tratar de explicar la democracia como el resultado de una evolución y de una apuesta histórica de la sociedad mexicana. No hay que olvidarnos que el proceso de democratización en 1977, y perdón que me detenga en este dato, pero está vinculado con lo que decías, se puede sintetizar en las palabras de don Jesús Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación del PRI, que decidió apostar por abrir el sistema político, que se resume en una frase, hay que democratizarnos porque si no podemos despertar al México bronco y violento. Ese es el punto de partida y a partir de entonces lo que hicimos fue ir cambiando poco a poco nuestras reglas electorales y ese cambio costó esfuerzos, sangre, vidas, pero sobre todo una apuesta histórica que no es de un hombre, no es de un partido, no es de una fuerza política, es un acuerdo de personas que pensaron muy distinto a lo largo de 40 años, pero que tenían un punto de convergencia, un punto común, establecer mecanismos con los que todos estemos de acuerdo para competir por el poder y que esas sean las reglas del juego, que esas sean las reglas a las que todos aceptamos someternos, eso costó mucho construirlo y el libro lo que pretende es explicar, uno, esos esfuerzos y dos, qué es lo que pasa detrás de una elección, broso, porque es muy normal, es común, pareciera normal, pareciera cotidiano, cuando uno habla de elecciones uno piensa que están las casillas, las filas de electores y cree que eso es toda la elección, no, detrás hay un trabajo enorme, este trabajo profesional al que hacía referencia Ciro, que nos lleva meses y meses de trabajo a una institución que goza de gran confianza pública precisamente porque hace bien las cosas y entender todo eso creemos que es la mejor manera de dar herramientas para defenderlo, y con pruebas, por eso es tan difícil el momento porque no hay argumento que alcance o sea, finalmente dices oye, vamos a recordar las elecciones de aquí a 20 años atrás o las de 88 a lo que voy es eso, o sea, cuántas veces ha habido ya la tranquilidad de decir ya salieron resultados, ganó tales y se jodieron tales, se acabó, se acabó, ¿por qué? porque hay la certidumbre, no nada más de los grupos políticos, de la gente, de la gente que vio en sus colonias y con sus parientes y con sus amigos cómo se movilizaron para estar en las casillas, para atender a la gente o para ir a votar y cada vez con más, con más ganas de ir a votar que las ganas de votar que nosotros conocimos en los 60 o en los 70. Cuando sabías quién iba a ganar. Así es, ¿para qué van a votar si ya saben quién, qué pendejos son todos? Hasta que llegamos a estos tiempos que pareciera normal que compiten unos señores y que uno va a ganar o una señora va a ganar y los otros van a perder. Esas son las reglas y esas reglas están sustentadas en un aparato que tienes que evaluar cada mes porque no puede fallar. Así es. Porque no puede haber la sospecha, la suspicacia de algún cabrón malperdedor que digas que tenemos un video donde estaban quemando. Por eso este libro no solo asusta, a mí me encabrona, me encabrona mucho. O sea, que me vengan a recordar lo que tendría que tener tatuado en el espíritu. Además de que si te gusta la peda, las viejas, la poesía, la música, está toda madre. Pero no podemos estar sin esto. Se acaba si no hay esto. Ahora, ¿qué? Tú ya te dijeron, es que quieres ser presidente. Tú ya dijiste, yo no puedo ser presidente. Mira, te lo digo así, ni quiero, ni debo, porque entonces van a tener razón los que nos han descalificado diciendo que usamos el INE para un fin político. Sí, sí, sí. Ni puedo, porque la Constitución no se impide ocupar un cargo por una candidatura dos años después de que salgamos del cargo. Pero yo he llegado a pensar que a lo mejor el mal fario eres tú. Bueno. Sí, estás en el INE y se quieren chingar al INE. Vas a acabar en el INE, te vas a ir a la universidad, se quieren chingar a la UNAM. A lo mejor es cierto. Pues por eso te digo. Oye, vine aquí. Ya valimos. Bueno, ya está. Justamente cuando estamos cumpliendo tres años queremos decirles que es el último pero, 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 ves, vas a la academia y ahora te va a tocar esa otra, ese otro atentado ahora contra la autonomía y la vida universitaria. Ahora también va el que dicen que es dueño de los Pumas, ¿eh? Ah, tú, ah, pues sí. También se regresa. Te dijeron que eras dueño de los Pumas. Fíjate qué regalito y yo decida enterarme. Y tú no sabías. No sabía. Ni un equipo llanero tengo y de repente uno en primera división hazme el favor de las cosas que se dicen ¿a dónde nos lleva este tipo? Por ejemplo, fíjate nada más, estamos hablando, o sea, si estuviéramos borrachos o drogados, dices, está bien, porque es el tono, ¿no? Es el tono, pero es personal. Mira. O sea, ¿tu papá? Qué chingón tu papá. Ah, tu padre. Mira nada, amigo. Qué chingonería persona, dice Andrés. Uy, qué bárbaro. Qué tipo. Pero el hijo. Pero el hijo. O sea, todos nosotros los que estamos aquí y los que están en el gobierno, todos nos conocemos hace un chingo. Todos. ¿Cómo se llama tu hijo? Andrés. No mames. No. Y nació en 2006. Tú dirías, no, dígamosle más bien que es algo regresivo. No, es no mames. O sea, es personal, porque te conoce desde hace un friego. Sí. O sea, adoraba a tu papá. Fue su maestro. Hay lazo, hay nexo, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué la bajeza? ¿Por qué la puñalada? Cuando, 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 ¿sabe de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Sabes cuál, sabe cuál es tu cuna? A ver, broso, yo te diría que cuando utilizas argumentos para descalificar a persona, o sea, referiendo a las personas, es que no tienes argumentos de fondo. Hasta ahí. Y lo demás, pues es el presidente y yo respeto la investidura. Tan, tan. Bueno, la investidura es de quien la trabaja. Perdón, perdón, pero lo que estamos, lo que estamos discutiendo ahorita, esto, esto ya es una cuestión que supera, que supera la, la formalidad de otros tiempos. O sea, esto, esto que ustedes han publicado, no solamente es un recordatorio, no, no solamente es un manazo en la mesa, es la alerta, es una alerta roja de lo que puede pasar este mismo año, Ciro. Así es, es que el problema es que detrás de los ataques personales que son, digamos, desagradables, el daño mayor es a cada persona que hoy puede votar en secreto y en libertad. Sí. Porque lo que se está poniendo en riesgo es el derecho de 97 millones de ciudadanos que vamos a estar en el padrón el año que entra a tener elecciones, como dice la Constitución, libres y auténticas. Ese es el problema y por eso es que es tan importante frenar con los instrumentos de la democracia y la Constitución, es decir, con la participación ciudadana y con el Poder Judicial, un plan que atenta contra el gobierno mismo. Yo espero que el Poder Judicial al salvar la Constitución salve al gobierno de sus instintos más autoritarios porque lo que puede provocar una reforma que es impuesta unilateralmente por el gobierno, que afecta la certeza, que daña la equidad, que se hace sin tomar en cuenta a los demás jugadores y pasando por encima de ellos y contraviniendo la Constitución, eso puede sembrar una crisis incluso preelectoral para que el gobierno que llegó al poder con una votación impecable y un origen democrático innegable genera una crisis política contra la democracia y desde el autoritarismo. Nosotros incluso decimos hay que defender los derechos de la gente que quiere seguir votando por Morena a que encuentre una casilla donde su voto se emita con libertad y se cuente de manera escrupulosa porque el daño del plan B puede afectar hasta la ciudadanía que simpatiza con el gobierno. Por eso es que es un plan tan disparatado y tan irresponsable que pone al país en una antesala de una crisis tan grave como innecesaria para que no hay demasiadas problemas ya en el escenario la violencia la inseguridad la pobreza el alza de precios y lo que tú quieras lo único que ha funcionado bien en este país de cabo a rabo son las elecciones creíbles ¿para qué las destruimos? Para nuestro presidente yo estaba teniendo tentado para decir mi presidente un animal desconocerlo por culero para el presidente López Obrador Cuauhtémoc Cárdenas es un oligarca y Manuel Bartlett es el pueblo bueno Oye, broso O sea partamos de esa premisa o sea el Estado no puede manejarse como un grupo opositor o sea el poder del Estado es el que intimida o el que libera el poder del Estado es el que ahorca o te ayuda a seguir el poder del Estado el poder del Estado no no le haces complos al poder del Estado no le haces no le no le le haces sabotajes al poder del Estado a lo mejor a lo mejor a un grupo opositor sí al Estado no el Estado es el que puede asustar intimidar inhibir encarcelar llenarte tu casa de militares o el metro el Estado por eso al Estado el Estado democrático es un Estado limitado que tiene que estar acotado de tan fuerte que es por supuesto y además hombre sí llama mucho la atención el denuesto de quienes como nosotros en 88 marchamos para protestar en contra del fraude defendiendo al ingeniero Cárdenas sí para quienes escribimos contra el desafuero para quienes en el 90 no solo escribimos marchamos yo marché en 95 en 2005 contra el desafuero así fue varios escribimos en contra el desafuero varios en los 90 luchamos por evitar que la violencia que parecía instalarse en la política fuera lo que venciera digamoslo así esa entonces todavía tímida experiencia democrática es decir pero el punto es este es que la democracia es una construcción desde abajo a mí me gusta decir que los derechos no nos los regala nadie y menos el Estado a los derechos se arrebatan empezando por los derechos políticos se le arrebataron al Estado y por eso hoy que el Estado está teniendo estos impulsos de tirar la escalera una vez que se utilizó por parte de quienes se beneficiaron de las reglas democráticas para llegar al primer piso es que la responsabilidad de defenderlo también es de la sociedad pero además broso pero eso ocurrió no hay que darle vueltas el plan B es tal porque fracasó el plan A y el plan A era cambiar la constitución y si hubieran podido cambiar la constitución ya nos fregamos todos porque ya que no tenemos la defensa de la constitución ya no tenemos nada porque la corte no habría podido hacer como puede hacer ahora decir estas normas van en contra del pacto constitucional si cambias el pacto constitucional pues ya valió y por qué no cambió porque la misma gente que en 88 salió a protestar en contra el fraude electoral y obligó al gobierno de entonces a pactar con las oposiciones para abrir la ruta democratizadora porque la misma gente que salió en el 2005 a la calle a protestar en contra del desafuero y obligó al poder de entonces a echarse para atrás a recular así es hoy es la misma gente que el año pasado protestó en contra de un plan de desmantelamiento de la democracia e impidió que se cambiara la constitución y ese es nuestro gran asidero hoy tenemos estas leyes que son gravísimas pero afortunadamente tenemos una constitución que dice otra cosa y por eso ahora la batalla es para que se determine que estas leyes van en contra de la constitución porque además van y seamos claros si de nuestra generación uno de los líderes opositores más efectivos en la historia de este país en contra de la militarización de la corrupción de la frivolidad de la irresponsabilidad del desaseo de pronto se quiere convertir cuando es presidente en Luis XIV no manches perdón se llama traición se llama traición no puedes estar defendiendo toda una vida para convertirte en la bestia que quisiste destruir y te conviertes en esa bestia misma la que pone a la democracia hay un ejemplo palpable de esta desmemoria o deslealtad democrática en 2006 el presidente Fox irresponsablemente dijo en plena campaña electoral no hay que cambiar de caballo a la mitad del río el candidato opositor López Obrador se molestó profundamente dijo cállate chachalaca y se llegó a un acuerdo el presidente no debe meterse a las elecciones él ya tuvo su tiempo cuando fue candidato y entonces hubo un pacto entre todas las fuerzas políticas para llevar al 134 de la constitución el deber de neutralidad del presidente y de los funcionarios públicos quédense al margen del partido y ahora el gobierno ha violado esa prohibición constitucional en 80% de las mañaneras de las campañas de 2021 sentencia del tribunal el presidente violó esa regla constitucional que él impulsó en los hechos siendo opositor y el plan B tiene dos partes una que ya está vigente que entró se publicó el 27 de diciembre entró en vigencia el 28 de diciembre día de los santos inocentes pero no es broma en donde el gobierno se da la licencia de poder intervenir porque ahora dice que lo que digan los gobernantes es en uso de su libertad de expresión cuando la constitución al ser reformada en la exposición de motivos se dijo quien tiene libertad de expresión son los ciudadanos no el poderoso y los ciudadanos tienen libertad de expresión para frenar los abusos del poder ahora le dan la vuelta totalmente y es lo que se quejaron que les hacían ahora lo hacen una y otra vez y hacen una ley contraria a la constitución para darse ellos mismos la licencia de intervenir desde el poder en las elecciones lo que estamos diciendo es caray respeten las reglas que ustedes querían siendo opositores respeten las siendo gobierno creo que no es mucho pedir y ahora ahora peor porque ni siquiera es respetar la palabra de aquel tiempo ni el dicho ni el pensamiento de ese tiempo ya no existe ahora existe este y por eso yo no solamente soy el ejecutivo soy el legislativo soy el judicial soy los gobernadores soy el pueblo y soy la patria cabrón hazle eso es una traición y es una traición porque nosotros estábamos vivos y estábamos ahí cuando estaban pasando otras cosas hace 30 años y hace 35 y ahora estamos más viejos más vividos y mucho más guapos eso sí eso sí ve cabrón veme 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 y nos damos cuenta que todo fue una traición una traición que si fuera personal no hay peda pero es acabar con el país yo creo que la suprema corte estará consciente incluso los que no tengan su tesis por cierto incluso del gran problema en que está el país y lo que tienen que hacer como suprema corte para poder permitir que siga respirando lo cual es bueno porque sigue habiendo instituciones y hoy están a prueba y tendrán que demostrar su empaque pero ya te generó un problema se renunció a la política claro todas las reformas electorales de los últimos por lo menos 25 años habían resultado de un arreglo primero habían sido todas pedidas por la oposición que querían mejorar las condiciones que querían robustecer al árbitro para que se fiscalizara mejor que quisieran que no hubiera trampas que se emparejara la cancha pero lo más importante es que esas reglas resultaron de un gran arreglo político en su momento claro se ponen de acuerdo todos se escuchan todos pactan las reglas del juego a las que todos se van a tener que someter y luego que el juego siga su curso y que gane quien gane hoy las reglas ya son parte del problema cuanto antes habían sido parte de la solución se están creando problemas hoy justo en donde ya no lo sabía hace 30 años en 88 el principal problema de este país eran las reglas del juego hoy esas reglas ya son parte de la solución hasta que se dinamitan hay quien se siente con el derecho de imponerle a los demás de renunciar a la política de decir no están de acuerdo se friegan y en consecuencia lo que abres es la posibilidad del conflicto el día de mañana si quien hoy no está de acuerdo con estas reglas pierde va a tener como ya había pasado hace tiempo la legitimidad de decir no yo no perdí a mí me ganaron a la mala porque esas reglas yo nunca estuve de acuerdo y ahora que viene la renovación de cuatro consejeros en el INE porque nos vamos dentro de dos meses va a pasar lo mismo si no triunfa digamos así la política en el mejor sentido si no se ponen de acuerdo si no estás de acuerdo en las reglas y no estás de acuerdo en los árbitros este juego pinta mal por eso por eso es tan grave que existe este libro y es un libro que ahora todo el mundo debe tener en su casa porque ¿qué le dices a Andrés y sus y sus huestes y su secta mi hijo ¿eh? mi hijo no Andrés Andrés perdón perdón tu presidente pensé que me dices ¿qué le digo a los chavos de la prepa? ¿pero qué le dices a Andrés Manuel y a su secta? ¿cómo les vas a llegar a decir a ver cabrones a todos sus aplaudidores a toda la banda a toda la horda espérate que la norma subsista para que la rueda gire pero es que está dañando no entiende el carajo no entiende el carajo ni de dónde viene ni para dónde va no hay argumento porque el Estado es él pero se está dañando incluso las aspiraciones políticas legítimas de quienes pueden ser candidatas candidatos de morena ¿a quién le conviene una elección que empieza con una crisis de legitimidad? todo gobierno democrático debe aspirar a terminar con un proceso electoral ejemplar por eso nosotros en el libro no sé si lo has leído te recomiendo este libro porque eso que acabas de decir es la crema es el acompañamiento de cualquier momento que estamos viviendo el caos el primer capítulo el primer capítulo que escribimos es ¿qué pasa si no existiera el INE y llega una persona a votar no encuentra su casilla le dicen aquí no te toca te vas para allá como aquel ratón loco que había que la gente andaba desesperada viendo donde le tocaba votar en vez de encontrar a sus vecinos capacitados por el INE al frente de la casilla con la abuelita esperando los operadores de los programas sociales del gobierno claro un ciervo de la nación que hay un ciudadano que lo vio votando allá y otra ahora ya está votando aquí se votaban varias veces te rasuraban del padrón desde gobernación se armaban las casillas electorales es decir no es un sueño marihuanado dirías tú es lo que pasaba en México hace unos años y ahí no queremos regresar y había balaceras en medio de las elecciones se quemaban los palacios municipales la noche de la elección y lo que tú estás diciendo esa es la posibilidad de la ley de Herodes que estamos viviendo que llegue si no encuentres tu casilla y llegue un ciervo de la nación y diga compañero disciplínese estamos aquí hablando de la patria del señor presidente y el señor presidente le pide que se discipline usted ya votó compañero regrese a su casa y regrese feliz y a chingar a su madre si votas tres veces van a pasar por ti los siervos de la nación y decir gracias compañero usted ha cumplido con la patria y es usted un revolucionario pacífico eso hoy todavía no se puede porque está el INE y están los funcionarios del INE que te garantizan que no votes más de una vez que si hay un funcionario público que llega a hacer propaganda cerca en las casillas se llama a la fuerza pública para que se lo lleven o lo arresten es decir son las garantías que construimos durante 30 años ahí están ahí están pero está el riesgo ¿no? pues sí y ahora con el argumento de que cuesta mucho pues mejor lo quitamos y ya lo dijo la corcholata ¿cómo se llama una güerita? ¿cómo se llama? una que sale en programas cómicos este... ¡Claudia! dijo no es que cuántos es que es mucho dinero diciendo de ti bueno Carlos fíjate diciendo de ti y tú te acuerdas de Claudia güey o sea ¿te acuerdas? en el aula en el 16 30 años 35 ¿te acuerdas? no es que mucho dinero de Lorenzo ¿y cuántos asesores tiene? ¿cuántos? es mucho dinero Carlos Urzúa que supongo que conocen porque fue secretario de Hacienda de este gobierno ha hecho ha escrito en los días recientes cuánto le cuesta al INE a la sociedad mexicana claro el INE le cuesta al pueblo de México 25 centavos de cada 100 pesos que ejerce el gobierno federal así es y lo que ha costado el INE a lo largo de casi nueve años en los que hemos tenido 330 elecciones cero broncas postelectorales la alternancia más grande en la historia del país de la cual todos han sido beneficiarios pero en primer lugar Morena han costado tres veces menos que una decisión yo no juzgo si es buena o mala una decisión tomada desde la presidencia de la república cancelar el aeropuerto de Texcoco yo no sé si usted bien o está mal pero una decisión ha costado tres veces lo que han costado paz pública y elecciones a lo largo de nueve años por eso es tan tedioso y por eso es tan agotador el ejercicio porque no hay con quien argumentar se trata de que o por dogma de fe estás con él y crees a pie juntillas lo que sea y aplaudes y le rezas o eres un enemigo porque en una de esas hasta piensas y yo creo que aquí vamos a parar esta práctica que les agradezco porque ha sido tan larga que a lo mejor ya estamos como a horas de que des tu primera clase en la universidad o sea ha sido larga la primera clase de nuevo recontratado porque no he dejado de dar clases ya lo sé después de terminar ya se nos está acabando el periodo duele en cabrona leerlo pero está viva la democracia en cabrona o sea cuando 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 sabías que alguien se te podía morir y te lo dijeron muchas veces y te hiciste pendejo a veces el punto lo que no se vale es hacerse por eso lo que no se vale es la indolencia ser indolente lo que no se vale es ser indolente ser humano una vez en tu vida ser humano eso es lo que duele porque muchas veces das las cosas por dadas por hechas en el amor en la amistad en la vida en la política y te das cuenta que nada nada es para siempre nada se queda todo cambia se transforma la democracia ha nacido y ha muerto muchas veces y cuando muere cuando la ciudadanía le da la espalda a vigilar el poder y estar atenta a la cosa pública mientras la gente esté activamente participando y defienda sus derechos la democracia va a seguir viva cierras el círculo muy bien si usted se ha hecho pendejo se va a encabronar mucho con el libro y si no se ha hecho pendejo o pendeja porque no vaya a ser pendejo se dice así ¿no? bueno si han sido indolentes ay no va a ver pero si no se han hecho pendejos se van a enojar por los que sí se han hecho pendejos ¿por qué? porque estas cosas se acaban y en nuestro país no se puede permitir no se puede ni siquiera soñar con la posibilidad de que la democracia se nos acabe fallezca no hay que permitir porque porque nos dio hueva o porque no entendíamos o porque porque la lectura no trae muñequitos o porque no está chistoso bueno este sí trae muñequitos este trae bastantes muñequitos y digo sí iba yo no no si los tiene si los tiene pero si vale la pena y gracias por el manual es estoy buscando una palabra elegante cuando tienes el alma conflictuada yo iba a decir cuando anda uno desmadrado ¿cómo se dice en tu idioma? así desmadrado sí pues sí fuera de foco desmadrado está bien desmadrado gracias gracias de pronto o sea ser payaso no es fácil no no lo sé me imagino me imagino no es fácil no es fácil pero te agradezco mucho gracias ojalá nos volvamos a ver seguro bueno en la circunstancia que sea en la que sea que sea una circunstancia democrática que sea una circunstancia democrática Ciro gracias felicidades por tu equipo ahí vamos son mis pumas porque les voy no porque sea dueño pero estos señores no entienden ya somos dos ya ya son dos por lo pronto por lo pronto y muchas gracias gracias por estar y niños que bueno que compartieron este momento son momentos muy cabrones son momentos difíciles pero hay que vivirlos juntos no podríamos pensar en la posibilidad de estar solos en el rincón de algún lugar eh tragándose las miasmas de una época que nos ha tocado vivir sino más bien enfrentarlo afrontarlo confrontarlo vivirlo y desde luego siempre superarlo en 15 días estaremos con ustedes lo quieran o no si ustedes lo quieren lo quiero yo si se trata de gadgets es en Latinus y sus tres años ¡Órale! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina